Música Es un animal, es un ser vivo Eres bien inconsciente, me graba, me graba Eres bien inconsciente ¿Por qué? ¿Por qué? Por tu accionar eres bien inconsciente ¿Pero por qué? Ya la ley sanciona, con hasta 5 años de cárcel El maltrato animal La Municipalidad de Lima y Pro Transporte Han cometido un delito Al trasladar de esta manera tan terrible a este perro Que lo único que trataba era de escapar Porque evidentemente Al estar dentro de este tacho de basura Con la tapa cerrada, se estaba ahogando Música 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 Cuando un animal constituye algún tipo de riesgo para la salud pública En este caso lo que se tiene que hacer es contar con implementos específicos Para trasladar al animal sin dañarlo Y sin poner en riesgo la vida de las personas que están alrededor también Tanto la Municipalidad de Lima como Pro Transporte Ya lo deberían tener estos implementos especiales Porque no es la primera vez Que un animal doméstico Llega a una de las estaciones del Metropolitano Esto ocurre con muchísima frecuencia Y lo único que hizo fue Tener una conducta totalmente natural De supervivencia de cualquier ser sintiente Escapar en una situación de peligro Música 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 Música